Bueno, me encuentro caminando aquí, pozos de salida, y se fue la palabra. Bueno, me encuentro caminando aquí. 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 En estos lugares hay que ir viendo para atrás porque si no, se van a la madre. Aquí sí, me encuentro caminando. Me encuentro caminando aquí. 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 TomáX. Me encuentro caminando aquí. Me encuentro caminando aquí. ¡Suscríbete al canal!